¿Qué tal, Racita? Muy buenas tardes. Precisamente porque estamos buscando soluciones y no pleitos, nos encontramos con el señor Felipe Ramírez. ¿Cómo estás, señor Felipe? Pues muy bien, señorita. Mire, estamos aquí acampando en este espacio que gobiernos anteriores lo tenían como estacionamiento, pero, oh, surprise, que resulta que pertenece a la ciudadanía bajo un decreto presidencial de 63 hectáreas y metros más y que pende desde las escalinatas del honorable ayuntamiento hasta la banqueta de lo que ahora es universidad y que en otra ocasión era centro de gobierno. Pues vean, pues, nosotros concretamente estamos exigiendo que la universidad saque las manos de este espacio que le pertenece a la ciudadanía y que por decreto presidencial del año del 78 fue cedido a la ciudadanía para área verde y zona cívica. De manera que le pertenece a la ciudadanía este espacio. Recuérdese que estamos en el mero corazón de la ciudad y bien se merece un bonito parque porque eso nos ayudará a conservar que tengamos y que protejamos el cambio climático y la ciudadanía tenga áreas de esparcimiento. Ahora bien, nosotros tenemos dos años de que nos apostamos aquí desde el momento en que a Amador Rodríguez Lozano se le ocurre entregarle en posesión a la universidad y bajo ese decreto no estamos dispuestos a ceder un solo centímetro por eso estamos apostados aquí y ahorita actualmente para conocimiento de la ciudadanía ¿Qué pedimos? Ah, bueno, lo que pedimos es que saquen las manos de aquí la universidad y lo otro, que actualmente para conocimiento de la ciudadanía tenemos un amparo judicial que adquirió nuestro representante único el señor José Ángel Peñaflor Barrón que es el que nos ha respaldado en esta lucha y en esta defensa actualmente todavía no ha habido respuesta en los juzgados porque de los tres técnicos que le proporcionaron para presentar la batalla los tres técnicos se rajaron, se deslindaron pues tienen el temor de quedar en el ridículo de defender lo indefendible porque a nosotros nos asiste la razón ahora bien, ya pusieron un nuevo técnico el cual ya llenó, reunió los requisitos, ya hizo la tarea nada más estamos esperando la fecha de la primera audiencia para que se desarrollen los alegatos y de una vez por todas se defina quién va a ser el verdadero posicionario de aquí pero aún ahí no para esto les informo a la ciudadanía que nosotros en nuestro carácter de movimiento civil pacífico en defensa del Parque Benito Juárez en el cual tenemos 14 años de lucha dirigimos un escrito directamente a la presidencia de la república deseando que ellos tomen la decisión de que se recupere esta área porque en el candado que le pusieron en ese decreto dice bien claro que estos espacios e incluso lo que era centro de gobierno no se le puede cambiar de uso de suelo ni para iglesia, ni para cantina, ni para nada tiene que servir para lo que fue diseñado lo mismo ese edificio que era centro de gobierno como este espacio que estamos defendiendo todo este espacio deberá de ser área verde para beneficio de la ciudadanía en general ah pues miren más claro y mejor dicho no pudo haber quedado entonces no se los están mandando decir se los están diciendo directamente defender pues el área para la ciudadanía y bueno esta entrevista es llevada para ustedes para CNR Canal 73 esperemos que llegue a oídos de quien tenga que llegar la ciudadanía que se ponga pues más empática cuando mire este tipo de movimientos y preguntar o investigar un poquito qué es lo que están haciendo pues Felipe muchísimas gracias por su entrevista y bueno Racita ya sabe que gracias a ustedes llegamos a más personas y obviamente pues a más comodidades o a más personas aquí en Tijuana ac까지andidatos que no sea muy bueno que no esté dando tanto dinero para vivir para les�. que no esté dando tanto dinero la vida